Máma, ¿cómo está nadie? 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 ¿Papá? ¿No se vous recuerda? No me voy a darme. ¿De verdad? Mi corazón es suoras. Más cosas que tienen. Hay vida. En la vida, el mismo espalho. A seguir en la tienda. Marines, me traigo. Yo soy hijo. Me traigo, soy hijo. La higna y aking paha Sa tina ko'y gagapang Nandaylan Nang aking pahinga Kaya huwag magalala Ipikit ang iyong mata Na pahinga muna Ako ng bahaga Labis pa sa labis Ang hinagawa pa pa Pahinga muna Ako na Lag cha ra ba Lag cha ra ba Lag cha ra ba Lag cha ra ba Lag cha ra Blah cha ra Lag cha ra Lag cha ra ba Lag cha ra Di ko nasasayangin Bang mga natitirang bagay Toto nga akong san No, 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 no. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatanan Pahinga muna, ako nang mahala Labas pa sa labas, isang iyong nagawa Mapapahinga muna, ako na Mapapahinga muna, ako na Pahinga muna, ako na Mapapahinga muna, ako na